A veces hay cosas en la vida que te parten el corazón Pero mejor que te lo explique esta canción Qué tristeza, tu arrogancia, qué tristeza Cómo has llegado a degradarte de tal forma No siento más, no quiero verte hipocresía frente a mí No siento más ¡Duro! ¡Hipócrita! No me busques No digas más Que todo lo que hablas es mentira Vete de aquí Y haz lo que tú quieras Con tu vida Qué estupidez Siempre que de mal no vuelves hacia mí Pero oye que Si veo la basura y tu cara está allí Y vete ya Que hasta tu respiración fue a ti de aquí Yo no me ensucio el corazón con cosas como tú Fuiste mi vida un grave error Pero mucho aprendí ¡Atención! Y aprendí que no es lo mismo tener sexo que hacer el amor Y aprendí que a las personas buenas se les da valor Y por fin no me busques más No digas más Que todo lo que hablas es mentira Vete de aquí Y haz lo que tú quieras Con tu vida ¡Que es tu vida! ¡Que es tu vida! Yo no me ensucio el corazón con cosas como tú Fuiste mi vida un grave error Pero mucho aprendí bajito Y aprendí que no es lo mismo tener sexo que hacer el amor Y aprendí que a las personas buenas se les da valor Hipócrita Hipócrita No me busques más Vete lejos de mi vida No digas más Que todo lo que hablas es mentira Vete de aquí Y haz lo que tú quieras Con tu vida ¡Que es tu vida! ¡Que es tu vida! Vaya que sabor muchachos Hipócrita ¿Cuál? No me busques más, vete lejos de mi vida No digas más, que todo lo que hablas es mentira Vete de aquí, y haz lo que tú quieras Con tu vida, que estupidez Siempre que le embarras, vuelves hacia mí Pero oye a qué, si vio la basura y tu cara está allí Y vete ya, que hasta tu respiración fastidia aquí Yo no me ensucio el corazón, con cosas como tú Fuiste en mi vida un grave error, pero mucho aprendí Y aprendí que no es lo mismo tener sexo que hacer el amor Y aprendí que a las personas buenas se les da valor Hipócrita, no me busques más Vete de aquí, y después le cantamos Yo por ti, yo por ti Me le tiraba de frente al sol Tú por mí, tú por mí Dice Ay amor, tanto que yo te quería Pero es que así no se fue Ay yo siento que murió el amor Algo tan lindo que por ti sentía Ya siento que todo acabó Tú es alrededor de tus mentiras Mi amor, ya yo no tengo corazón El que por ti fue triste de mi vida Ya yo no tengo corazón Cuídas te fueron tus mentiras Mi amor ¿Qué tengo que hacer para sacarte de mis pensamientos? Todavía te quiero Pero pa' vacilar contigo No más Tú eras la mujer Viste la dueña de mi mundo entero Se acabó tu tiempo Porque yo contigo no vuelvo ¡Tudo! ¡Tengo amigo! Recuerda bien que al pasado ¡Tudo! Yo por ti, yo por ti Me le tiraba de frente al sol Tú por mí, tú por mí Ni siquiera un poquito de amor Hay que quererte Probar amor Dos, dos, dos Yo por ti, yo por ti Me le tiraba de frente al sol Tú por mí, tú por mí J.R. e Ivana ¡Mis muchachitos! ¡Mis muchachitos! Amo mi viejo Mi viejo joven ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde está la gente que se va de amanecida? ¿Quién? Tú de feo ¿Dónde está la gente que se va de amanecida? La gente que vino a rumbear Porque este es el veneno que mata a tigres ¿Dónde está el churismo? ¡Oye, compadre Caloy! ¡Oye, Caloy! ¡Oye, Caloy! ¡Como se luce! ¡Puro sabor, cheque! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Puro sabor, cheque! ¡Hermano del alma! ¡Fijo William! ¡Sabe que te quiero, papá! ¡Repite! ¡Repite el pase! ¡Para las mujeres, pero para las mujeres solteras! ¡Ahora sí! ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Indo名otadores! ¡Oye, la, 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 la! ¡Lan, la, la, la! ¡Right, la, la, la! Pues...? ¡Dos espero! ¡Dos siempre! ¡Dos siempre! Ay, ya nadie le hace falta a Dios Tenía la fe que no me olvidaría Me ha regalado un corazón Que hoy hace parte de mi vida Porque me ha regalado un gran amor Y prometí que yo lo cuidaría No cuento pa' llenar tu amor Nunca me lo perdonaría, juré No volverte a ver Así como yo te miraba antes Te quería bastante Por ti casi la vida pierdo, mujer Por eso cambié Sigo mi vida y yo voy es pa'lante Ojalá te canses Y tengas un cambio en tu vida Porque Aunque me digas de rodillas no lo hago Recuerda bien Tú Yo por ti Yo por ti Me le tiraba de frente al sol Tú por mí Tú por mí Ni siquiera un poquito de amor No hay que quererse Rogar amor Todos, todos Yo por ti Yo por ti Me le tiraba de frente al sol Tú por mí Y me le tiraba de frente al sol Y me le tiraba de frente al sol Y me tiraba de frente al sol Rogar amor por ti Yo por ti Me le tiraba de frente al sol Tú por mí, tú por mí Sea lo que sea ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres!